que se vote la ley base. ¿A qué huele todo esto, Luis? Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Huele claramente, hay una decisión clara, concreta, que este gobierno no tenga ningún instrumento legal. Dale vuelta, explícala como quiera, definila como quiera. Si fuera al revés, Pablo, si el que estuviera gobernando fuera un presidente peronista y yo te hubiera la conducta de estos senadores, me dirían golpista, fascista, fascineroso, antidemocrático. Esta es la historia de la Argentina, lamentablemente. Están empecinados con que este gobierno no tenga ningún instrumento, lo lograron, fueron pateando, fueron pateando para que el 25 de mayo no nos juntáramos en Córdoba, no quieren que haya ningún acuerdo para el 20 de junio, como te dicen ellos, no queremos nada para el 9 de julio, ni para la navidad, no le queremos dar nada a este gobierno. Y como decía el inútil este que comía tutuca en la playa, queremos que se vaya. Lo vengo diciendo hace rato. Al visto. Lo vengo diciendo hace rato. La verdad no hay... Mirá, y te voy a decir con claridad, el gobierno ha tenido una actitud absolutamente plausible de la intransigencia de la ley ómnibus de enero a este gobierno que se ha sentado a ceder, a ver, a discutir. Esta no es la ley del gobierno esta, te quiero decir también la sanción que queremos completar en el Senado tiene más modificaciones de los senadores que inclusive de los propios autores de... O sea, es la ley de los senadores casi. Hemos tocado todos los capítulos, casi todos los artículos. O la ley. A la resistencia esa casi imposible de franquear en su momento que tenían, y te va a enterar mañana de la modificación que inclusive se van a introducir en el recinto. Pero bueno, hay una obstrucción. O sea, y yo te digo, me la banco. A ver, te digo, me banco los 33 kirchneristas que digan, nosotros no le vamos a dar ningún instrumento. Los que no me van con los otros, esto lo digo con claridad. Pero pará, pará, es que Eduardo quiere decir algo. Sí, Eduardo. No, no, decía que más es la ley de los senadores y la ley de los gobernadores. Porque entre 13 y 14 gobernadores están apoyando esta ley. Claro, pero lo que está diciendo juez me parece que lo que quedó del texto de la ley ya queda... Bueno, lo de los gobernadores está, obviamente, pero queda poco de lo original. Pero permíteme, los gobernadores también tienen que poner un poco más de huevo, vamos a decirlo con claridad. Porque los gobernadores queremos que la ley se apruebe, pero decíle a tu senador, maestro, decíle a tu senador cómo tiene que votar. Porque yo también quisiera esta cuestión, a mí me gustaría, sí, pero a ver, dale, ¿cómo lo expresa eso? Tenés dos senadores, dale, decíle cómo tienen que votar. Porque si no es así, así esto es muy fácil, son compromisos que uno adopta, son compromisos adolescentes, y sí, estoy enamorado. Sí, bueno, pero tenés 10 novias, elegí una viejo. A menos que el gobernador Vidal de Santa Cruz esté jugando una suerte de ajedrez con el gobierno, que no sabemos, ¿no? Con Guillermo Franco en particular, porque ha sido el que ha tenido, creo yo, Nacho, vos que tenés los datos más finos, y que ha tenido cara a cara. Este Carambia y la... Perdón, el senador Carambia y la compañera, ¿es el que tiene el despacho ahí en el pasillo del Congreso? Claro, ahí está, mirá, mirá que es justo. ¿Cómo que tiene el despacho en el pasillo? No entiendo. Parece que en el control leyeran mi pensamiento. Y sí, Eduardo, sí. ¿No? O me conocen de memoria. Exacto. Te conocen, te conocen. Te conocen de memoria. ¿Qué tienen? El paquete de hierba y la computadora. Mirá vos, estos dos personajes. ¿Está auspiciado por la hierba el senador? ¿Qué le pasa? Fíjate, vos fijate que el fórum depende de estos dos personajes. Esto era, claro, esto era porque, esto del año pasado, esta foto del año pasado, porque no tenían despacho, se quejaban porque no tenían despacho. Mirá vos cómo se están gotizando a esta hora, ¿no? ¿Qué te parece? Han levantado el precio de una manera... Ahora, Vidal también, me parece, ¿no? El santacruceño, es como dice juez, ¿no? Pará, de pronto te aparecieron estos dos enanos y te sorprendieron, digo, ¿no? Se revelaron los enanos. Ah, mira, o no los vi. O se mandaron solos o el gobernador les dijo, vayan por acá, a ver si sacamos algo a último momento. Algo de más. Ahora, el kirchnerismo se frota las manos. El kirchnerismo apostó todo el tiempo a esto. Se frota las manos. Se debe estar matando a Riz en estos momentos. Me la imagino a la jefa de la banda, matándose de Riz, matándose de Riz. Sí, con el nuevo himno que tienen. ¿Viste el nuevo himno, no? El nuevo himno. La patria no se ve... El nuevo himno. Tiene... Pero la enteraron a China. No, 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 pará, pará. Tiene un coro de voces angelicales que son los curas. Ah, claro, los papas. Los curas. Algunos curas. Menos más que vi un cura ahí. Aplauso para el que salió con vos. Esto es un grupito chiquitito así. Qué vergüenza. Hoy vi. Hoy lo veía a Novarese esta mañana con los intendentes. La patria... Y Kicillof. La patria no se vende y después los cura. Es realmente patético, ¿no? Yo no sé. ¿Podemos ponerlo? ¿Podemos ponerlo? Igualmente creo que esto beneficia ampliamente a Javier Milei. Este tipo de imágenes. Obvio. Para el gran público, dice, mirá, 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 mirá lo patético, mirá los que lo quieren, este, lo que lo, con qué lo quieren enfrentar. ¿Qué me vamos a poner? Los curas, los curas, dale. La patria no se vende, no se vende. La patria no se vende. La patria no se vende. Una iglesia convertida en una unidad básica K. Qué bar. Vos dijiste que Saracini es el cura. Sí. ¿Qué es de Uruguay? Aparentemente sí. Eso es lo que me contaron hoy en el arzobispado de la ciudad de Buenos Aires. Hizo declaraciones. ¿Qué es el que hizo el cantito este de la patria no se vende? Bueno, pero ¿sabes por qué hizo el cantito? Él dice que, no sé, ¿cómo se llama la señora esta? Norita Cortiñas le dijo desde el cielo, canta eso. Como la producción te lee, te va a poner lo que dijo. Ah, mirá vos, mirá vos. Mirá, dale. Este ofertorio, nosotros hacemos lo que hacemos siempre los 8 de diciembre, que es colocarle a una María nuestra, una María embarazada, el pañuelo de las madres. Y bueno, ese día también, el domingo también lo hicimos. Y después de eso yo dije, miren, yo siento que Norita nos dice, y entonces arengué, no se vende la patria, no se vende. Arengó. Le habló Norita. Le habló Norita. Arengué, arengué. El verbo no es cualquier verbo. El padre Javier, hoy me dijo, y escribió, ¿no? Grupo de gerontes nostálgicos de los 70 con estatuita de madres de Plaza de Mayo incluida y cantos zurdo peronistas en el encuentro con Jesús. Bueno, te das cuenta, ¿no? La iglesia también tiene su, no su grieta, también su abismo. Hay mucha gente indignada por esto, ¿no? Y mucha gente incómoda. Igualmente creo que debería haber sanciones muy fuertes. Totalmente. Me parece a mí. Totalmente. Pero es que, ¿pueden hacer lo que quieren con una misa, con lo que se les da la gana? No, no deberían. Yo creo que deberían. Sí. Pero ¿quién los tendría que sancionar? La conferencia espiscopial. Bueno, Monseñor Ojea, te decía Edu, le contaba hoy a Edu en el pase con Trebuc, el próximo miércoles va a ir al Santuario de la Virgen de Cacupé, en La Matanza, a hacer una misa en homenaje a las personas que sirven en los comedores. Que es justito, en medio de la discusión del tema de los alimentos, la iglesia se pone al frente y organiza... O sea, Monseñor Ojea va a estar al lado de Espinosa. De Espinosa, de... Que en estos momentos está acusado de un grave delito sexual. Es... Están jugando un partido. ¿En serio, Monseñor Ojea? ¿En serio? ¿En serio? Con los alimentos, no. Salvo que sea una jugada avalada por izquierda, por el padre Jorge. No lo conozco, no sé, no me consta. ¿Qué padre Jorge? El padre, como le decían a su santidad, cuando estaba acá. Ah, ¿por Bergoglio? Claro, el padre Jorge. No, no, no creo. Yo tampoco. No, no creo. O sea, que la hacen por su cuenta. No, no creo. La hacen por su cuenta. Yo te escuchaba... Por ahí Tucho Fernández, por ahí Tucho, el del libro de los besos, el arte de besar, ¿vos podés creer de qué? Sí, sí. ¿Y dónde está Tucho? Jorge Jorge te explica, por ejemplo, en el arte de besar, los besos húmedos. Entre la patria no se vende y los besos húmedos. Perdón, es una de... No, hay alguno personaje que son... Pero, pará, ¿y dónde está Tucho? En Roma, en el Vaticano. En Roma. Es uno de los hombres... No está, no está acá. No, 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 no. No, también... Por eso, a ver... Hay hambre, apareció el hambre el 10 de diciembre. El 10 de diciembre llegó el hambre a la Argentina y hay un responsable que claramente es el que viene a enfrentar la iglesia. Por ahí el que tendría que sancionar, qué sé yo, no sé si lo va a ser. El arzobispo de Buenos Aires, ¿no? García Cuervo. Que es el superior de la... Mirá, ahí está. No. Saname con tu boca el arte de besar. Mamá mía. Mamá mía. Yo te escuché que García Cuerva, el arzobispo, no estaba hablando de ninguna manera lo que pasó y que esta no pertenece a la diócesis de Buenos Aires. Eso es lo que me explicaron, ¿no? Que el religioso que hizo esa ceremonia no pertenece al arzobispado de Buenos Aires. De hecho, creo que vive en Uruguay, ¿no? Este... Así que de ninguna manera es de tipo, ¿cómo se llama? Saracini. Saracini. No representa a la iglesia de García Cuerva, ¿no? Esa es la aclaración que hace. Traen refuerzos. Traen refuerzos. Claro, traen refuerzos. Traen refuerzos. Los han infiltrado. Claro. Con todo respeto, Monseñor Cuerva. Los están infiltrando, maestro. No, pero es una vergüenza. Yo tengo algunos... Es una vergüenza para la iglesia católica. Algunos sacerdotes de Córdoba se agarran la cabeza y me dicen, mamita... Pero claro, es una vergüenza para la iglesia católica. Algunos mendocinos también dicen, no, no tenemos nada que ver con esto. Bueno, pero mirá con qué se une. La patria no se vende. Alcoyana, alcoyana. Es casualidad. Los intendentes, poneme hoy. Poneme los intendentes. Para que quiera claro. Es el himno K en este momento. En la... Ahí está, mirá. Catopodis. Catop... Ahí va. No se vende. ¡Bravo! Ahí está. Y ahora el abrazo. Ahí va. La patria no se vende. La patria no se vende. Está el nuevo himno. Mirá. Bueno. En la calle como en la iglesia. En la iglesia como en la calle. La patria no se vende. No se vende. Ahí está. Y ahora el abrazo. La patria no se vende. Acá me surge la pregunta a esta hora. ¿Nació el himno antimiley? ¿Te acordás cómo era antes? Había... Mirá. Acá está. Es claro. La jefa detrás de todo. Se escucha en los recitales, Eduardo. ¿Te acordás cuando era Mauricio Macri? Claro. ¿Te acordás? Ahora... Hay muchos, igualmente, hay muchos intendentes que no fueron ahí. Poné, porque estaba tratando de ver rápidamente quiénes estaban y quiénes no estaban. Sí, a ver, poné de nuevo los intendentes. Poné de vuelta eso. Porque no están, no veo que estén todos. No, está Menéndez, está... Bueno, está Carlos Bianco. ¿Quién está detrás? Mayra Mendoza. Mirá, no veo, por ejemplo, ni a Mario Isi. Por lo menos ahí no lo veo. No lo veo a Nardini. Nardini, tampoco. No lo veo a Nardini. No veo al de Pilar, a Chaval. No lo veo a Chaval. Sí, tenés razón. De Chaval no está. ¿No está? No sé, por lo menos no lo veo. No aparece, por lo menos, en primer plano. A lo mejor está escondido atrás, dice. No, no. Mejor no salgo en esta, dice. ¿No? Nardini, entiendo que se fue con diferencia de la gestión de Kicillof, ¿no? No está para nada de acuerdo, me parece. No, pero esto, esto... Y Mario Isi tampoco, nunca le tuvo mucha simpatía a Cristina y compañía. No, no, no. La cámpora menos, ¿no? Me parece. Isi de Néstor, no de Cristina. Esto es el después de esta foto, con Kicillof al frente. Claro. ¿No? Kicillof que se va a reunir con el Papa, ahora, en Roma, que siguió la audiencia. El mismo día que Milley está en Italia, el Papa recibe a Axel Kicillof. Bueno, es casualidad, ¿viste? Yo no quiero ver fantasmas, pero, ¿viste? Mirá que hay días y días y días y días para recibirlo. El mismo día. El viernes, le podía decir, ¿no? Yo diría... El mismo. El viernes, le podía decir. Eduardo, estoy muy equivocado si digo que es el equilibrio de un jesuita. ¿Viste? ¿Viste que dicen que los jesuitas hacen una de cal y una de arena y están y van y están? No sé. No sé, yo tampoco. Porque nunca... ¿Lo recibió Kicillof alguna vez? No tengo... ¿Así, personalmente? No tengo registro de... No recuerdo. Pero, ¿tenés lo de los recitales? ¿Ya se empezó a escuchar los recitales? ¿En la patria no se vende? Este es fin de semana, creo, en La Plata. Los fundament... ¿Sabés cómo se llama? Los fundamentalistas. Del aire acondicionado. La banda del Indio Solari. Sí. Mirá. La B la puerta. Una era... ¿Te das cuenta? Guarda, ¿eh? La B la puerta no se vende. Pero esto es a favor o en contra de Milley, porque... Porque sí, por los 16.000 palos que deben D-PF. Y claro, la base en China, en Neuquén... Bueno, qué sé yo. No sé. No están entrando en detalles. Los muchachos no miran el balance de la patria. No te... No te... Se comieron el... Se comieron el cuentito. Dicen que la jefa está enardecida, que está operando para que esto no salga. No salga. Claro. Obviamente. No salga para nada. Bueno, Crexel hoy lo apuntó directamente a Cristina, Eduardo, en la nota que... Ah, ¿tenés el corte ese de Crexel? ¿Escuchaste a Crexel? Sí. Tremendo. Porque no habla nunca, ¿eh? No habla nunca, no habla nunca. ¿Tenés lo de Crexel a mano? Sí, sí, está. Ponelo, ponelo. A ver si lo podemos poner. Lucía Crexel, que habló con Eduardo hace un rato, ¿no? Porque decían que la habían vendido... La habían comprado con la embajada en la UNESCO, ¿no? A ver. Y hoy se conoció el expediente. ¿Usted cree que es una operación burda del kirchnerismo? Es posible, es posible, porque están tratando de amedrentarme para que no vote a favor la ley bases. ¿Va a votar a favor, senadora? ¿Perdón? ¿Va a votar a favor, entonces? Sí, sí, es una cuestión que yo acordé con el gobernador y que desde un primer momento sabíamos que íbamos a acompañar en general y en particular teníamos algunas disidencias que se fueron trabajando, de hecho... Pero la realidad es que si pensaban que con esto me iban a amedrentar o que me iban a correr de mis convicciones, lo único que han logrado es fidelizar mi voto al compromiso asumido. Bueno, después sigo contando, Nacho, que recibió aprietes. Sí, sí, que recibió aprietes. De hecho, me cuentan, Edu, que habrían reforzado la seguridad en su domicilio, no solamente acá, sino en su provincia. Ah, pero... Por esto que vos decís, las presiones y los comentarios que le hacían llegar. Traigo. Viralizaron su celular. ¿Se acuerdan que muchas veces en el gobierno anterior se armó revuelo porque alguien filtraba el teléfono? Y después recibió llamados de senadores diciéndole, mirá que no te van a aprobar el pliego después para que seas... Que necesitan mayoría simple. Bueno, seguimos preguntándonos, ¿hay quórum o no hay quórum? Acá se está ratificando, le mando un abrazo a Rubén Rabanal, me dice, Lustó le dijo, lo que vos anticipaste, le dijo a todos los del bloque que va a dar quórum. ¿Viste? Le ha dicho Lustó, le ha dicho a todos... A veces tengo buena información, no siempre, no es... Y hemos sido testigos, no es siempre. Nos vamos, mirá, acá está Diego Cabo, Flor Donovan. Hoy, ¿qué pasará con los mercados? Los mercados están, me dijo, están muy hipersensibles. El dólar hoy picó casi al 100%. Sí, están como hipersensibles, Flor, ¿no? Están hipersensibles y acá puede pasar de todo. Me acaba de llegar un informe, el último, de un banco de afuera, y ¿sabes qué dice? ¿Qué dice? Los bonos ya bajaron lo suficiente en el momento de comprar. Después te cuento que van. O sea, van a subir. No, a ver, evidentemente el mercado todavía no se corrió de mi ley, o sea, sigue apostando por un éxito de mi ley. Ahora, en el medio, en el medio, dice, por las dudas la espero desde afuera, mirándola desde afuera. Pero, perdón, si es tiempo de comprar, significa que algún dato deben tener que la ley va a salir en general. Mirá, recién estaba chateando con un empresario grande con muchos intereses, de hecho que tiene una inversión sujeta al rigui, y me decía bastante crudo, me decía, yo creo que va a salir, mirá, para mí alguno sale, que pasen la gorra, hay más de un inversor dispuesto a poner, hay demasiados intereses con cheque. Diego, y ya el gobierno ha entregado casi todo, entregó la privatización de YPF, ya no le queda. De aerolíneas. De aerolíneas. De aerolíneas, de aerolíneas. Casi no le queda. Y quizás la del correo, ¿no? También. Tal vez la del correo, exactamente, Edu. No te olvides que el primer listado de aquella histórica ley base, que ya básicamente es historia, ¿no? De principio de año, tenía cerca de 30 y pico, 40. Quedó una lista, una short list, una lista muy corta, y de esas ha salido alguna, aparentemente, aerolíneas, estaría entregada, o sea, entregada, no se privatizaría. Sí, no se privatiza. Y acordate que de la primera a la segunda también pasó el Banco Central, el Banco Nación. El Banco Nación. Que puede tener capitales, pero no. O sea, de a poquito, esas banderas, que fueron históricas banderas, se vende, se vende, ¿te acordás? Sí, sí. Se están bajando. Mostrame, ya llegó Nacho Torres, el gobernador de Chubut, así que tenemos una mesa caliente. Los gobernadores están pidiendo por la ley. ¿Hay sesión o no hay sesión? Edu, querido, gracias. Un abrazo muy grande. Sí, la seguimos mañana. Hasta luego. Mañana un día caliente, una noche caliente.